Bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Cortuloa se prepara para el partido de ida este jueves frente al Deportivo Pereira en el estadio 12 de octubre a partir de las 3 y media de la tarde. Jaime Córdoba en CNS Noticias entrega su perspectiva de lo que serán estos primeros 90 minutos para el triunfo en casa. Contento de estar viviendo esto, es algo que hemos luchado, por lo cual nos preparamos día a día y hay que vivirlo de la mejor manera. Ahora estamos mentalizados en ser campeones porque no es solo llegar a la final sino quedarnos con el título y sabemos que tenemos un duro rival pero nosotros tenemos todos los argumentos posibles para lograrlo. Jaime, este es un grupo muy joven pero usted ya ha sido un hombre de finales. Influencia su mentalidad en el resto del grupo, ¿no? Gracias a Dios he podido vivir varias finales, contento de estar en una nueva y sí trato de transmitirle eso a los muchachos que la vivan de la mejor forma pero que traten de dejar todo porque no es fácil llegar a una final y nosotros tenemos que ir por ese campeonato para estar más cerca del ascenso que es lo que todos queremos. ¿Cómo se debe afrontar este compromiso? Hablemos primero del local. Es un partido difícil ante un rival que la vez que lo enfrentamos aquí nos sacó figura a nuestro portero así que tenemos que estar bien parados, sólidos como venimos siendo aquí en casa en el cuadrangular pudimos mantener el cero en los tres partidos y hay que apuntarle a eso y marcar la diferencia con la pelota nosotros tenemos que ser un equipo que juegue en campo contrario, que genere ocasiones de gol y que las termine de la mejor manera. El partido tipo A, este final frente al Deportivo Pereira, buen sorbo esos primeros 90 minutos y es ganar o ganar porque Tuluá se hace fuerte, local igualmente visitante. Va a ser una linda final, como te digo dos equipos que juegan bien al fútbol, que proponen que tienen peleando por el goleador a jugadores allá y acá entonces eso quiere decir que es un partido, como lo decís vos, clase A por ahí Pereira después de que perdió contra Chico, muchos pensamos que no iba a llegar a la final pero bueno, son el mejor en reclasicación, entonces tienen merecido estar acá en la final y nosotros pues venimos en un nivel muy alto que tenemos que demostrarlo en esta final. ¿Qué les ha dicho el profe sobre este Pereira para salirle a jugar el jueves? Nada, que sigamos haciendo lo que venimos haciendo, por algo logramos quedarnos con un cuadrangular también muy fuerte ante Real Cartagena que la verdad es un rival también que hay que destacar que hizo un gran trabajo, entonces es seguir por el mismo camino y respetando a rival, a sus jugadores pero sabiendo que nosotros con el fútbol que venimos demostrando podemos sacar la diferencia. ¿Qué significa para Jaime volver a estar en una final como esta? Agradecerle plenamente a Dios porque él es el que me ha puesto acá nuevamente un equipo que me abrió las puertas, la vez pasada pudimos ascender, hoy otra vez estamos haciendo las cosas bien entonces contento por lo que he hecho personalmente y sobre todo por encontrarme con un grupo tan bueno como el que tuve yo no sé si lo dije a ustedes cuando estábamos por allá octavos peleando por clasificar que este equipo que me parecía al América 2008 y pues no me han hecho quedar mal porque es un equipo con mucho talento que seguramente estos jugadores más adelante se recordará a este grupo porque van a estar en diferentes partes del mundo de Dios mediante, entonces la verdad es que hay mucho talento a la que estos muchachos sigan así con humildad, tratando de aprender día a día, escuchando por allá a los más grandes a Mayer que es también un gran entrenador, entonces todo tiene que terminar bien porque este grupo se lo merece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.